La reconocida actriz y ex-Bedette utilizó sus redes sociales para compartir videos y fotos de su cumpleaños. Fabiana Liuzzi mantiene un bajo perfil. Si bien la famosa no quiere hablar sobre su relación con Luis Ventura, en más de una ocasión confirmó que están juntos con los soteos que comparte en sus redes sociales en donde se los ve como una familia feliz. Cabe recordar que los famosos tienen un hijo en común. De hecho, fue Fabiana, quien hace tiempo contó en la AM. Los detalles de la salud de Antonito. El momento más complicado fue el momento del nacimiento de Antonito porque fue prematuro y entré en un mundo de la neonatología que no sabía que existía. Eso no fue todo porque la actriz decidió ir por más y contó la verdad detrás de todo lo que lucharon juntos para poder salir adelante. Tiene una encefalopatía crónica no evolutiva, y significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita, cerebro, por haber nacido antes. En más de una ocasión, Luis Ventura se emocionó al hablar de su hijo menor. El famoso conductor en sus redes sociales siempre comparte videos o fotos con el pequeño. Y siempre que puede lo nombra en algún programa y se muestra orgulloso. Ahora bien, hace algunas horas mediante sus redes sociales Fabiana Liuzzi dio una prueba más que confirma su relación con Luis Ventura. Y es que, la famosa cumplió años y decidió celebrarlo con una gran fiesta junto al conductor de secretos verdaderos. Mediante su cuenta de Instagram, Fabiana compartió posteos de su fiesta y escribió, como el tema. Esta vida me encanta. Celebro la vida. Celebro mi cumple. Gracias. Amor, amigos, familia. Agradecida de la vida. Gracias Dios. Amo la vida, decía mi mamá. Yo también. Los amo. 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 Gracias por ver el video.